Ya puedes saludar ¡Hola! ¿Es todo directo? Yo no puedo... Ahí pone que pone el de billetos, no pone mi minero 77 Pues tenemos que hacer una esta de los dos Pues o te la inventas ya o... Dark Souls, Josema Es canon, va a ocurrir ¿Así vas a saludar? Sí Me extraña que no llegues al millón de visitas, eh Vas a te ver aquí la cara Bueno ¿Esto qué es? Sexo Un hombre Regalo No sé, físico ¿Qué regalo has cogido? Ninguno aún Cabeza grande Bueno Bastante lógico Torso grande Cara Granjero de Delta Es la cara más meme de... Ya está Ya está A ver, puede mirar cuáles más hay Ay dios, el chino no tiene... Corei Elimina que está jugando Josema Elimina que está jugando Josema Si, lo he leído por el grupo Ahora entrando y estoy terminando el presente Pues... Está haciéndose el personaje ¿Qué le recomiendas de coger de regalo? Eh... Vale, pues hala Sí, vamos a estar Bendición divina Clase Vagabundo Ladrón Bandido Uh... Cazador Hechicero No te recomiendo pensar siquiera en un álbum de magia, eh Clario Marginado Marginado Marginado, bien Margin... La verdad es que... ¿Te va a coger marginado? ¿Por qué no? No sé, porque mira las stats El marginado está para... Cuando es el personaje más versátil Puede como hacerlo todo Es bien, ¿no? Pero en plan es el... Bueno... Es cierto Genial Si yo lo cojo porque me va a pagar casi en pelotas Ah, vale, vale, bien, bien, bien Sabes lo que significa que es casi en pelotas, ¿no? Bastante poca defensa, lo digo yo Tiene sus cosas El bandido lleva un hacha y... Yo no te voy a decir nada Yo no te voy a decir nada Yo no te voy a decir nada Vitalidad Esto estoy viviendo por fin una de las mayores experiencias de este mundo Vitalidad 14, o sea, ¿significa que vivo más? Es vida Una de las mejores experiencias de este mundo es Enseñar a alguien a jugar a dar solos O vivir junto a alguien sus primeros pasos Es algo muy bonito Ahora abrir la ventana Bueno, no podemos abrir la ventana Porque... Lo damos Nos hemos obligado a moverlo todo al comedor ¿No le puedo quitar la capucha? Si Ah, si Claro, al entrar al juego le puedes quitar la armadura Claro, al entrar al juego le puedes quitar la armadura No, eso es ya para personalizar más de... Ah, nombre a lo mejor Si, ah, claro, don B Me falta un nombre Lo has intentado Lo has intentado Está bien Minero yo Fijo Sí, pues real Ahí vamos, tengo que luchar contra un dragón Disparidad, ¿qué coño es disparidad? Eso Cosas que son totales Y, por supuesto, la luz y la oscuridad Estoy en el infierno Entonces, de la oscuridad, vinieron Y encontré a los espíritus de los lords dentro de la flame Dice, ¿por qué la sabía? Ya, lo más probable Prepárate, Pablo, para disfrutar de esta Y dice, por ahí, hola ¿Pero esto es por el vaso de agua? Sí ¿Pero esto lo veis? Normal, un vaso ¡Tú miras el lore! Si fuera un... ¡El lore es importante! ¿Tienes tú una estatuilla o algo así? Ojalá ¿O tienes un fondo de móvil? Preparando palomitas, dice Pablo Así me gusta ¿Tú te das cuenta que si hubiera jugado al Drag Trolls con esto, me había pegado un coma aquí o algo así? A mí me pegó ¿Qué seguiré el Drag Trolls, eh, Corei? Este agosto Se intentará ¿Lo vais jugando los dos? ¿Tú solo juegas tú? ¿Tú solo juegas tú? Estoy correcto ¿Pero tipo por si puedo jugar yo también? ¿Esto es que chupito por muerte no? ¿Es simplemente chupito por muerte otro día? Chupito por muerte, si juego yo a esto, es muerte Muerto se muerará Para mí Si lo hicimos con un Jintónico si ya fue mal Yo quiero jugar así Jintónico Y Twitch Hispano nos acaba de hacer retwitch Gracias, Twitch Hispano No sé quién es Twitch Hispano ¿Subid micro o bajad el juego? Voy a subir el micro Voy a bajar un poco el juego No está bajete, eh Ya, pero el micro El problema es que estamos alejados Le puedo subir un poco la ganancia Le he subido la ganancia, eh Me puedes coger el micro Y estar así todo el lado Sí No, pero Ojo 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 Eso está bien Vamos a bajar un poco la ganancia ahora No puedo abrir la ventana Se escucha el juego de vosotros Es verdad que se escucha el juego de ahí Baja un poco de eso de ahí También Ahora mejor Le vamos a dar la vuelta a los altavoces Nos vais diciendo, eh Si todo va guay Yo creo que así no podría jugar yo con mi micro Mi micro es que solo Bueno, Gorilla sabrá mejor que yo De hecho Mi micro solo admite si le pegas de frente O sea No, este tiene varios modos Claro Ahora está puesto Si lo escuchas en plan por este lado No se escucha Ahora está puesto de este arco Entonces te voy a poner un poco así Pues yo, el mío Si hablo así por detrás No sé El Yeti tiene distinta de entrada O sea, voy a poner una entrada global Pero no quiero Entonces lo que voy a hacer es Ponértelo apuntando a ti y ya está Es la diferencia de 50 pavos de precio Sí Me he comprado hace un año Y yo en cambio Me he comprado un micro de centro Un micro de YouTube Un micro de profesional Me he comprado una Kenwood ¿Una? Una batidora ¿Tú puedes hacer eso? Ah, sí Ese soy yo Es mi Es mi nero el negro Es mi nero el negro ¿Estoy encerrado en una prisión? Sí ¿Soy un prisionero? Ah, sí ¿Soy un delincuente? Tu lore previo a este juego Te lo inventas tú Madre mía ¿Qué le pasa en la cara? Que está zombie ¿Por qué? Porque eres un no muerto Madre mía Me lo voy a pasar tan bien ¿Qué es ese? Es que Josema no sabe nada de Dark Souls Es flipante Alguien que no sabe absolutamente nada ¿Pero por qué me estoy zombie? Porque Sí Eres panadero Pero te encerraron por vender pan con mo Dice Corey Qué maravilla Es una maravilla Alguien que no sabe nada de Dark Souls ¿Ya estoy vivo? Dando una llave Corres con la B Ah, no Sí Espera Si leyeras los mensajes del suelo Ataque RB Jugando con mando Y lo preguntas Dark Souls Se juega con mando De toda la vida ¡Has matado a un monstruo! ¡No! Eso es alguien que ha muerto Porque es imbécil Las manchas de sangre Son gente que ha muerto en ese lugar He dejado una mancha ¿Y qué hace ahí? Nada Le ves y ya está Ah, ha muerto Ha muerto ahí Ese enemigo le ha matado Ángel el colgado se lo pasó Con teclado y ratón Sí, sí Lo hice, lo hice Ataque fuerte RT ¿Tienes el RT Roto? Tendrías que limpiarlo El mando es de Corei Algún día se lo devolveré Después de las pajas Hay que limpiarse las manos Porque si no los mandos se incrustan Eso lo ha puesto alguien, eh Eso no es del juego Eso lo ha puesto alguien de... Eso significa Que Si tú a alguien le atacas por la espalda Le clavas la espalda Y le quitas como 5 veces más ¿Y se llama debilidad trasero? Es como que está roto Que lo habéis hecho Ya se ha puesto nervioso Bueno, pulsando el stick Fijas enemigos Pues no funciona Acércate a él Le das Y lo fijas Y así lo tienes marcado Y da igual como te muevas Lo vas a ver siempre Fijar enemigos es muy importante ¿Sí? Sí ¡Uy! Ha envejecido un poco más ¿Puede ser el juego? Esta es la versión re-basterizada ¿Ah, sí? Ha envejecido muy bien esta versión Esta versión se ve muy bonita Es que esa hoguera ¿Y la hoguera? Te reto a averiguar Dónde está la hoguera José, José más José más Antes de abrir esa puerta Te reto a averiguar Dónde está la hoguera No puede ser Que no la hayas visto Me estás mintiendo ¿La hoguera? José más Por favor Por favor La hoguera José más Por favor Que no sé dónde está La hoguera José más Por favor ¿Puedes mirar un momento tú? José más Por favor ¿Eso es una hoguera? ¡No! ¡Es una farola! Pues es una puta mierda ¡Es una hoguera de Dark Souls! ¡Has tenido que ver ese objeto En miles de sitios! ¡Qué raro se me hace ver a José más jugar a esto que no es multi! ¡Ahí te ha pillado! ¿Lo voy a acertar? Salí, salí, sí ¡Abre la puerta! Parece que si Ibai jugando la primera vez A Ibai le ha costado mucho ¿Cómo ha muerto? ¿Por qué ha muerto? Estaba teniendo problemas con algo ¡Uh! Cuidado que se cae esto Debidad, hemorragia Puntación 40 Una, dos ¡No! ¡Ah! ¿Cómo los quiero? Rodando con la B Así, así se rueda ¿Qué pedazo de culo lo han puesto, no? Bienvenido a Dark Souls F en el chat ¿Cómo le mato? Bienvenido a Dark Souls No, no, no te voy a decir un cagarro Simplemente Ah, pero lo tengo que matar de verdad Simplemente voy a coger este papelito Y voy a apuntar Tu muerte Precioso este juego Es lo mejor ¡Una! ¡Escapa! ¡Uh! ¡Ah! ¡La pío rápido! ¡La pío rápido! ¡Ah! ¡Qué mal! Lleva esto ahí como una hora o así A ver Sí, la primera vez la gracia es esa Que te llevas un bastante sustito No puedo subir ¿Qué pedazo que te caes? ¡Hijo de escudo! ¡Hijo de escudo! Por la puerta ¿Por qué tengo unas flechas literalmente Indulto a la garganta? ¿Dónde tengo el escudo? A saber cómo Quizá ¿Dónde puede estar el escudo? En el agua ¡Hijo de puta! ¡Que te juro y te reviento! ¡Voy a meter el arco por el culo! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¿Cómo puedo...? Eh... Start O sea... No sé Ahí Cambia el equipamiento Y ahí en vez de la espada rota ¿Cuál me pongo? Corea ha hecho un... Pues a ver Mira el daño que hace la empuñada de la espada recta Y mira el daño ¿Eso es el daño? Ese es el daño No, no No puedes llevar dos armas O sea, no vale para nada Y con esto lo quitas Corea ha hecho un clip De como... De tu primera muerte en Dark Souls Eso es algo muy bonito Escudo, lágrima, no... Lágrima de torre Abrirme en un icono de arma Esto... Ah, esto es lo que me has dicho, de hecho Sí, sí Me adelanto a... Tengo que ser más callado ¿Y cómo uso el escudo? Lee los mensajes LB con escudo izquierdo equipado, guardia LB Con LB te cubres ¿De todo? Te cubres Levantas tu escudo Y te cubres De lo que haya adelante Cambio de arma Espario objeto No, creo que tú Tocas estos vientos De párrafo Mira Bien Cuidado con Caballero más adelante Esos son mensajes del... Se salta el mensaje de los parries No, el mensaje de los parries Va más hacia adelante Pero eso es la niebla Ah, maldito Me veo al snudo guy El chiste ha dejado de tener gracia Tienes que llegar al primer boss Y ese no es el primer boss El que has matado Retroceso Eso es rodar No, pero el retroceso no se hace O sea, se rueda y ya está Rodar te da como un... Ángel, disfrutemos en silencio Ya, es que no quiero hablar Pero... Ahora, a su vez me pone como muy nervioso Es como... Bueno La bendición divina Acabo de gastar algo, ¿no? Ponía tres Y ahora tenés dos F No Que no F de F en el chat Inbécil Es el meme Le meme De que has muerto Oye, ya vale de mirar sangre Es que te hacen... Que te hacen spoilers Aquí hemos estado Sí, este es donde antes O sea, que me tengo que cargar al gordo ese Tienes que seguir A ver, esa puerta no se abre Es un cabrón, ¿lo sabes? ¿Qué? Pero... 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 La estanca Cerrado Oc Es un mensaje bastante Un mensaje bastante Como cuando lo dejan en visto por whatsapp ¿Tú eres amigo? No sé Un hueco ¿Los huecos? Me suena algo a lo de los huecos Ah, lo de... Los peculiares y esas cosas, ¿sabes? Te ha dicho Tú y yo somos no muertos ¿Y qué? ¿Sí o no? Pero somos no muertos O sea, ¿qué preguntas es esa? ¿Cuál es tu decisión? Sí, no Tú y yo somos no muertos ¿Me has oído? No me daré la gana ¿Y? ¿Aló? Te va, va Y si aprovechando ahora Eso lo he hecho, claro ¿Estás vivo? Toma por culo Bueno ¿De qué? ¿De qué? Espera, 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 espera ¿Qué? No, 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 Corei Yo no le voy a decir nada Este es su viaje Y cada uno tiene su viaje Cada experiencia Souls tiene que ser Única e irrepetible Él no está leyendo el chat, solo lo estoy leyendo yo Yo no le voy a decir nada Corei se está mordiendo el alma ¿Por qué? ¿Por qué lo ha matado? Digamos que la línea De sucesos que ha ocurrido A ver, no Ha ocurrido Cosima, tu viaje es tuyo Una arma derecha con dos manos Esto se pone a dos manos Dos manos hace más daño Está al revés, no lo veo Ya ¿Sabes lo que es left? Left and right Left, izquierda, right, derecha Entonces RB es right El viaje de José Maguela es esperación y fracaso Es su viaje Él lo va a vivir Y va a ser precioso Porque va a ser suyo ¿Que le he dicho que fijar enemigos es importante Y no está fijando ninguno? Sí Pero Pero bueno Cada uno Eso es el backstab, ¿vale? Vale, ese es importante LT ¿Vale? O sea Este El gatillo Ese Es un parry ¿Vale? Quizás hayas oído alguna vez la palabra parry Si un enemigo te ataca y le haces parry Lo dejas expuesto Pero Si fallas el timing Te vas a llevar un garón de la gran flauta Te ha matado Te voy a contar una cosa, ¿vale? Que no te he dicho Que te tendría que haber dicho el caballero Pero como le has contestado que no Lo has tenido que matar Ah Ve a tu inventario Ve a tu inventario El equipo Cambiar equipamiento Ahora ves Vale Ves que tienes ahí una poción que pone 5 ¿Vale? No, 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 no Sale ahí, sale ahí Vale Ahora Cambia el objeto No, 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 no Así no, así no, así no Con el Con el abajo Vale El estus Dale a la X Te lo bebes ¿Cuál es la diferencia Entre el estus Y la bendición divina? Que la bendición divina Tienes 2 Y no se te van a regenerar nunca El estus Cada vez Que vas a una hoguera Se te rellenan los 5 ¿Vale? Y tienes siempre 5 De una hoguera a otra Tienes 5 estus Entonces Ves que te falta un poco de vida ¿No? O sea, te tomas un estus La próxima vez que mueras O vayas a una hoguera Tendrás 5 estus Eso es el parry ¿Vale? El parry es más fácil Si fijas al enemigo De verdad que no te voy a poder Decisivamente a veces Lo de fijar al enemigo ¿Cómo se fijaba? Que no me acuerdo Apretando este gatillo Te lo acaban de decir Hace un minuto Si prestas atención No, bien visto Brian ha hecho Uno de los chistes más Venga, a ver si puedes Hacerle parry a este Que si no luego Es muy difícil Vale Prueba fijarle Cuando vaya a hacer el ataque No, eso no es el parry Eso es bloquear solo Cuando te haga un ataque Le das a ese Vale En el momento en que la espada Vaya a impactarte No lo has hecho No pasa nada Eso te da las almas Que has perdido Cuando mueres Pierdes tus almas Cuando vuelves a ese sitio Te dan las Te devuelven las almas Esto va a ser durísimo Chaval Ay, cielo santo No No quiero Tengo que Te han dicho Ahí va Te han dicho una cosa antes Que no has prestado Atención Yo te voy a decir Tú Comprendes el concepto De que no puedes Ni atacar infinito Ni rodar infinito No te pones Es que Bueno, lo veis Pero está con las manos Tocando todos los botones A la vez Está bastante nervioso En realidad Oye, pero te lo estás gestionando bien Me recuerda muchísimo A Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien No lo estás haciendo mal Hay gente que en su prioridad Lo hace mucho peor No me puedo cubrir Así que Vale, pongo el jato Vale, perro Muras Va a explotar Bueno, ya hemos acabado ¿No? Enhorabuena Me has dejado de piedra No pensaba que Que fueses a conseguirlo Bueno Eh Nada, nada Por ahí ya has venido Esa puerta, ¿no? Oye, no Pero Bien O sea Aun fallando el factor principal Que era que Nada más caer Podías pegarle un espadazo Y le quitabas media vida Te lo han dicho antes Que si en caída Haces un ataque Clavas la espada En el enemigo de abajo Ya, sé que no te acordabas Tampoco le has fijado En ningún momento De la partida Es verdad No, pero Lo has hecho bien Lo has hecho bien Te has defendido No es tan difícil Como tú dices Te has quejado a siempre Ya No es tan difícil No es tan difícil ¿Dónde vas? ¿A casa? Vale Por favor, anota esas palabras De cuando has dicho, no es tan difícil este juego Por cierto, llevas dos muertes Tengo que estar más atento a las muertes A lo mejor sí que contigo Hago un vídeo de todas tus muertes Que valiente soltando el mando Que un día un muerto Se va a pasar Es que yo lo sabía que iba a pasar Si te lo he dicho Es que se va a llevar el susto padre por el pajaroto Y me lo va a tirar todo Loro Joder, te pasa a todo el mundo El pájaro la primera vez Asusta Es una cosa que pasa No hay que arreglarse de ello El pájaro asusta O sea, a mí me asustó Al menos no era un payaso ¿Te imaginas? Bueno Te has enterado el lore, ¿no? Hay un no muerto Elegido Ah, yo soy el no muerto elegido Si algún día estamos muy borrachos Te cuento el lore entero de Dark Souls Vale Mira, te cuento Arriba tienes tu nivel El 5 Abajo pone la cantidad de almas La cantidad de dineros que tienes tú Y abajo la cantidad de dineros que cuesta subir un nivel ¿Vale? Vitalidad Entiendo que Entiendes que es lo que es, ¿no? Es tu vida máximo Aguante Aguante es la estamina Que es la barrita verde Que te hace poder rodar más y pegar más Fuerza hace que hagan más daño Sí, 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 sí Pacto Eso no tiene nada que... Nada Aguante Siguiendo hueco ¿Qué te lo haces? La mecánica de la humanidad ¿Anonar hueco? ¿Anonar hueco? ¿Qué? ¿Qué? Vale, pues salimos de ahí ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Momento! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para! 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 ¡Es que le he visto ganas de pocos amigos! ¡No me lo esperaba! A ver, Josema Es un señor Que te ha sentado Pero yo soy uno muerto Él está vivo Entonces es lo mejor le quito la humanidad ¿No? Escúchame Es un señor Que está tranquilo haciendo sus cosas No Tu primer instinto Si tu primer instinto al ver un señor Que claramente no parece malo Es pegarle Te va Te va Acaba de salir un cuervo Que como el tamaño de un trolebus Coré y José Manuel Por favor Coré se ha puesto nervioso como yo Me ha pegado un bote Cuando la Josema Tu ves un señor Tu ves un señor Que parece amigo Humano Tu primer instinto No sea este ¿Vale? Bueno, vale O sea Así mal ¿Vale? En la vida En general Tu ves a una persona Tu primer instinto En meterle un Mal Madre de Dios Coré y te imaginas Hubiéramos tenido que repetir Si lo matas ¿Eh? ¿Ah sí? Porque nada más empezar Reaparece este tío O sea Tu a este tío No le puedes vencer Si lo llegas a poner No Este tío no le vence Si te llegas a pegar Cada vez que reapareces En esta zona Te hubiese matado Pero déjale A ver Brian Hay una diferencia Entre cargarse la run De Dark Souls Y no O sea Pero que no puede ser Que el primer pensamiento De una persona Se va a ver Una persona Y matarla Por favor Que es lo más ilógico El mundo Tú en cualquier videojuego Ves a un hombre Y no lo piensas Y matarlo No juegas de Redemption Madre del amor hermoso No sabes la satisfacción Que es desenfundada Es Josema ¿Qué esperas? Bueno Le puedo matar ya ¿No? Eso es mí Es que nos hemos pegado Yo me he asustado Un montón Humanidad ¡Uh! ¿Esto qué es? Espérate A ver si eres capaz De averiguarlo Tú solo Mira Ese es como tú Ese tío es como tú Ese podrías haber sido tú Podrías haber sido tú Eso sí que la tengo Hijo de la Vale Vale No digo nada ¿Sabes qué es capaz? Ese es la cantidad No hay dos sin tres ¿Qué he hecho? ¿Ves que arriba Ahora ponía un cero Y ya ponía un tres ¿No? ¿Por qué ponía un tres? Porque has gastado Tres de humanidad ¿Y podría haber usado cuatro? Podría haber usado Una nada más Pero bueno ¿Y por qué no me has dicho Que usara solo una? Porque yo no te voy a decir nada A que lo mato Si lo matas Esta run Va a ser muy difícil Mira tu carita Ahora eres humano Como él Ya puedes avivar ¿Y para qué has sido avivar? No sé para bien Avivar hace que En vez de tener cinco Estus Tienes diez Entonces tú En esta hoguera Ya está Ya está avivada Entonces tenías diez Por eso tienes diez Ahora Esa hoguera siempre tiene diez Pero las hogueras normales Del resto del juego Solo tienen cinco Si las avivas En vez de cinco Tendrás diez en cada hoguera ¿Pero diez de qué? Estus Estus que son ¿Qué van a ser Estus? No lo aguanto No lo aguanto Madre del amor hermoso ¿Puedo nadar? Eh... No cubres ya Pero no No puedes nada ¿Para qué te digo nada? Es que... Ay Dios Me puede Me puede No voy a hablar No voy a hablar Vas a vivir esta experiencia Tú solo Cosa importante ¿Tú has escuchado Lo que dice el... El NPC? No Porque estabas muy nervioso Pensando en matarlo Ahí no puede Ah, por aquí Buenas tardes Buenas noches Hay gente en este mundo O sea... Bueno, sí Lo acabo de ver Me imagino a Coré Saltando cuando le... Yo... Yo me he asustado O sea, es que... Era una reacción Tan... Ilógica En este mundo tan... Desamparado Tan triste Tan desastroso Que veas una persona Y tu primer pin puso O sea... Voy a matarla A ella también Ay, que me quito vida Tiene daño Sí Este juego tiene mucho daño Porque ha ido Que si se me cae la horchata Del susto Dice Coré Y eso Y ahora porque lo han cambiado Pero en la versión... Gestos Eh, sí ¿Heir Hilder? No exactamente No me gusta No Al suelo, ¿por qué? En la primera versión Un golpe ya a tu enemigo Exacto En la versión original De este juego Si le dabas un golpe Ya te manda Era tu enemigo Para siempre Hola Hola Han cambiado El sistema de Redimir El sistema de Redimir Sigue siendo el mismo Pero Como en Dark Souls 3 O en Bloodborne Necesitas Darle un par de golpes Para que se haga tu enemigo Si me he liado hostias Contigo también Tampoco te quiero conocer Ya lo conoces ¿Quieres dinserte la espada? ¿La espada? Eh, sí Corei, sí O sea, el sistema ese Sigue siendo el mismo Hay una cosa A lo mejor no te has dado cuenta Te voy a hacer ver Arriba a la derecha Arriba a la izquierda Perdón Ves que hay una barrita verde ¿No? La estamina La estamina Que cuando la gastas No puedes usar más Ajá Ya lo sé Vale, vale, vale Está muy oscuro Tengo que encontrar, ¿no? Tengo que encontrar Y siquiera he salido No puedo salir ya No dices nada, ¿eh? ¿Qué? No dices nada Estrellas de la mañana Talismán A ver, una cosa importante Es ver los objetos Que vas recibiendo 83 ¿Le has contado a Josema? Que de un cofre Puedes salir un payaso Mentira, obviamente Vuelve la última manera Usada para descansar Eso Me cae Como cambio Si no bebís Ginebra En 5 minutos Me voy Adiós Gema Ya te puedes ir ¿Quién es Gema? No, no había coraje Torpedo ¿Quieres tarta? Ese es un lore Que nunca me ha echado Ninguna gracia, tú Pero bueno Uy, ahí he muerto gente Ahí voy Ahí voy Que sí Que vale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay! Rápido Tómate Quizá la maza esta no Uh, ¿esto es para mí? No, eso son pistas Bueno, ahora si miras tu carita Bonita Ves que estás muerto Eras humano Pero como te has matado Ahora eres muerto No, no he muerto otra vez No, eso es otro jugador No, eso es otro jugador Hostias Que susto Me he pegado Estas artorias Ahí sentado A nivel de lore Está bastante bien ¿Qué? No, que Que llevaba la armadura Del caballero artorias Un caballero bastante importante En el juego Y estáis sentados Y tú Ostras Además se veía como muy nítido Artoria ha seguido de vacaciones Al enlace Sí, sí Estabais sentados Y me he pegado Un susto bastante grande Como comprobarás Josema Te lo voy a hacer ver Bueno, no te lo voy a hacer ver No te lo voy a hacer ver ¿Dónde puede estar La bomba incendiaria? No es un arma Eso es online Eso no te interesa a ti ¿Seguro? No te interesa Vamos a ponerle la entrada Otra vez ¿Y esto? ¿Para qué sirve el talismán? Eh... Milagros Es... O sea... No Es magia Olvídate O sea, quítatelo Porque no lo vas a usar Tu build no va a ser de magia A ver, llevar dos armas Aumenta el peso Y no vale para nada Porque no vas a ir cambiando De arma en arma Te lo digo Entonces, no tiene mucho sentido Llevar dos armas Te la quitas con la... Así te la... No ¿Por qué no lees un poco? Equipar ¿Dónde está ese equipar? Yo te veo capaz de hacer esto Ya está Muy bien Bien, lo he hecho Gracias aquí He subido por aquí, ¿verdad? Tienes un botón enorme Donde lo pone Sí, ya Es verdad Dark Souls se basa En tener un botón enorme Donde lo pone Pero... ¿Qué? ¿Algo que decir? No, no, no Que el control es... ¿No es malucho? No, no Al contrario Es bastante bueno Pues a mí no me gusta Vas a hacer lo que creo que vas a hacer Mira, ahí están tus cosas Quizás sea una buena idea Intentar recuperarlas Antes de volver a recuperarlas ¡Ay! Que me he ido para otro lado Pero... Dejadme en paz, cabrones ¿Por qué van tan rápidos estos cabrones? Si Josema muere solo una vez con el Tauro Le dejas que te quite el poro Vale Acepto ¿Estás seguro de eso? Sí Si el Tauro te mata solo una vez El Tauro es el boss A ver Josema Párate un momento Dímelo Esos esqueletos Son bastante fuertes ¿No? Parece que sí Vale Pero es el único camino que he visto Exacto El único camino que has visto No era muy fácil este juego Hay otro camino por aquí Por ahí, ¿no? ¿Por aquí? Esto me ha motivado Viendo a terminar el Sekiro de una vez No, ahora esta semana Enhorabuena Has motivado a Corei Para terminar el Sekiro Enhorabuena ¿No puede venir por ahí? 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 Yo creo que tú eres capaz De solventar esta situación Y muchas más, Josema Yo confío en ti ¡El móvil! Aparta ¿Dónde te tienes que ir? ¿A las seis? ¡A las seis! ¡No me fastidies! Pero que... ¿Por dónde? ¿Tú verás? ¡Uh! ¿Te acuerdas cómo se corría, no? ¿Sabes dónde estás? Sí Ya han cuatro muertes A puntuales Te voy a apuntar Te voy a apuntar ¿Dónde está mi primo? Al primo que querían matar Hace un minuto Te voy a dar el truco de tu vida Diciéndote Que no No es por ahí Que hay otro camino No es por ahí Que no Vayas ahí ¿Qué? Si no Si te vas a tener que ir Vas a tener que acelerar Anda Es por ahí Pero ahora te voy a dar más Usa lo que has aprendido No es el hijo de puto Ay Que también me lanzan cosas De verdad que no No tome ¡Aaah! ¿Tú crees? Que no No es Marketen ¿Tú crees? El caso es que bien El caso es que yo pensaba que te ibas a desenvolver peor Te falta un par de De puntilladitas al control Pero bien No va mal Lo estás haciendo bien Lo único que te... Yo no te lo quiero recordar Más veces, pero fíjale ¿Qué es eso? Intenta fijar al enemigo, por favor Que es muy útil La ratita La ratita Bastante grande la ratita Como la cobaya No me da tan grande A mí me da igual la cobaya 45 minutos ¿Qué coña llegas tú hasta Tauro? Así que tendrás que venir otro día para jugar No me... No me disgusta, de verdad No, a ver Tienes que vivir la experiencia Souls, Joséma Tienes que... Ya, y viendo que... Que entre comillas te estás defendiendo Entre muchas comillas Viendo que te estás defendiendo no muy mal Yo tengo fe en esto ¿Dónde cojones vas? No lo sé Si por ahí has venido Oh, es verdad Por favor Va un poco... A ver Bien, bien, bien Se te para el streaming de vez en cuando Uf, puede ser Cuando juegas a Dark Souls Por algún motivo Los FPS se hacen Adiós O sea, en plan Sí Va como mal Es bastante posible Pero no puedo hacer nada No lo sé ¿Quién lo está diciendo? Core ahí, core ahí Ahí también se me para Que sí, que sí, que sí Que tiene que ser Perder FPS O sea, da un momento Un momento Para, para, para No toque nada, no toque nada Que mire un momento Vale No, lo pegaré O sea, será un mismo vídeo Ahora he entendido va bien Pero no lo sabemos No se mueve esto, eh Ah No, no Eh... Fuck Oh, no Venga, ya ¿Qué será? El PC O sea, el teclado y el ratón Pero deberían funcionar las dos Espera, espera, espera Tengo una solución No, no Eso no va a cambiar, no Ya está Buen streaming El mando Lo desenchufa el mando Y lo enchufa, sí Pues será eso Oh, no Core, si vuelve a pasar eso Me avisas, eh Tira para abajo, mierda Y miramos a ver qué hacer Pero no está nada O sea, he quitado el Twitch A lo mejor es porque pone el Twitch Y tiene que tal A lo mejor es por eso Jolín, qué buena Echa ese un poco adelante Oye Que te ha saltado la emboscada Echa un poco adelante Porque se los he visto Ya, ya Pero... Que lo que digo es que No eres malo O sea, no se te da mal ¿No crees? Venimos para abajo Sí, sí Que sí, que sí Se ha salvado Que sí, que sí Esa emboscada Suele ser algo peligroso Huele a mortadela Estamos en directo En directo Dijimos que sí Que sí Que sí Que no podía goler A la mortadela Joder ¿Ahora por dónde? Por ahí Eh, pero había un camino Pasa que la primera vez No has querido ir Has visto Que a veces Aunque te cubras Con un escudo Te hacen daño, ¿no? ¡En tu boca! Es que Si tan solo Fijases la cámara Serías muy bueno Pero no la fijas No, vale, vale, vale No te lo voy a decir Mientras te funcione Bien por ti Si te funciona El no fijar la cámara Bien Si Cuando dejes funcionar Cuando no te funcione más Mientras te funcione Todo va bien ¡Oh! No hay nada en los barrios ¿Verdad? Tú tienes como mucho empeño En romperlo todo Yo No lo haría Pero bueno O sea Va buscando los objetos En los barriles Y tienes ahí un objeto Que brilla más Que una Brilla más que una luciérnaga En una mano Y tú No lo ves ¿Alguna vez has cogido Una luciérnaga? No eres epiléptico, ¿no? Eh, puede ser que no De pequeño no lo veía Pero ahora ya Está bien Porque ni siquiera Lo has visto Es que está muy bien Porque te ha asustado Pero no lo has visto Es que yo Digo, ahora Lo normal es avanzar recto Hacia un sitio Ves al dragón Que no te hace nada Pero te llevaba un susto Se ha girado Y no entendías De dónde te venía El De por delante ¿Por dónde te va a venir El dragón? Los fantasmas esos Son del PV O sea Son del online No No son nada Es que está bien Porque te echas Para atrás Ahí Vas midiendo Vas sopesando Tal Pero no fijas Ah, si quieres que fije Pero dónde estás Desde dónde estás, ¿no? Buenas tardes ¿Hay alguien? Escudo de madera ¡Oh, Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo Bien El drama Ha estado bastante guapo Lo de Verlo No verlo Y asustarte Me va a pasar Creo que esta noche Haciendo clips De Espérate Vale Me voy a callar ¿Vale? ¿Por qué no se recupera? ¿Tú te acuerdas De lo que te he dicho De por qué tenías 10 Antes y ahora no? No Pues... Pues... ¡Ah! No Pa' que avivaba ¿Avivar ¿Qué significa? ¿Avivar? ¿Qué significa? ¿Para que... Para que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se aviva una llama? Vamos a ver Y a lo mejor puede hacer otra cosa más en esa hoguera Una cosa que de eso se basa a Dark Souls ¿Destreza? ¿Resistencia? A ver Hay dos tipos de armas en este juego Fuerza y destreza Las armas de fuerza son grandota Y de pegar Me interesa correr bien Y... O sea, y ser ágil O sea, me la pongo en destreza Tienes armas de destreza En teoría Y armas de destreza son katanas Cuchillas dobles ¿A que tengo katanas? No tienes ninguna katana ahora No puedes subir ¡Quiero leerlo! No, no sé No sé Mi mensaje ahí es que alguien ha podido Es lo mejor alguien ha podido En otro momento del juego Por cierto, cada vez que dejeses una hoguera Todos los enemigos reaparecen ¡Oh, faja! No se me lo podías haber avisado No, no, no Yo te... Te podría contar el juego entero Pero... ¡No te caigas! ¡Hasta luego! Pero... Entonces, ¿qué gracia tendría esto? Aquí aquí hemos venido José me ha reído Yo lo estoy pasando mal Pero... Supongo que es mi penitencia Uno para adentro No puede ser, ¿verdad? Pero tú has visto El enemigo acaba de soltar un objeto ¿Ah, sí? Pero si brilla un huevo No puede ser Espada corta Si yo hago... ¿Se paran? No, no El menú no para los enemigos para nada Durísimo ¿Me vais a atacar? ¿Qué estoy viendo? ¡Oh, que ha hecho un parry! ¡Eso era un parry! ¿Qué lo has hecho? ¿Por qué te quedas impasible? ¡Que ha hecho un parry con él! ¡Que ha hecho un parry! Pero no sabía hacer nada con él ¡Oh, Josema, por favor! ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Un parry a las lanzas Y sin marcar Es que la madre que me traje No pasa nada, coño No entiendo ¡Uf! ¿La espada corta? Esa es La espada corta Pesa menos Pero hace daño Un parry a las lanzas Y sin marcar Es la leche bendita ¿Qué pasa? ¿Que tú no puedes hacerlo o qué? ¡Claro que se puede! Pero sin marcar a un enemigo ¿Sabes? O sea, si tú hubieses marcado a ese enemigo Le hubieses hecho el parry Y acto seguido le haces un ataque sencillo El de R1 Le clavas la espada Y lo matas Lo revientas Perdón, ¿Cómo has dicho? ¡Márcalo! Vale, lo marco Intenta parry Cuando te vaya a golpear Vale Otro punto Tienes que intentar medirle bien Inténtalo Intenta parry En el momento en que te golpeé Y nada más me golpeé ¿Qué? El ataque normal El ataque básico El de R1 Mira cuánto tiempo tarda en hacer ¡Ahora! Y quitas como Muchísimo más de vida Te quitas muchísimo más Pues esto A lo mejor este tío No Pero a tíos Importantes Así fue Así fue A dar souls ¡No! Lo ha matado Que no te entiendo que pasa Pero porque le has pegado Está muerto Pero que era un vendedor Pero no ves que pone Josema Pero tú te has acercado a él Y has visto que ponía un botón Hablar ¿Ves que podías hablar con él? Pero tú ves que podías hablar con él ¿Por qué no le has hablado? ¿Por qué has optado por la vía de matar? ¿Por qué? Yo que sé ¿Por qué has optado por la vía de matar? ¿Por qué has...? Ahora voy a terminar el trabajo Ahora el hombre va a ser malo para ti siempre Ahora tienes que matarle sí o sí O sea, puedes hacer tu amigo suyo Pero cuesta como demasiadas almas Pero vamos a ver, Josema Tú ves a un personaje Que te dice hablar En este mundo tan hostil En este mundo tan malo ¿Me va a matar este? No sé ¿Va a hacerlo? Al menos le han marcado Si no tienes estamina y te cubres Te dejan muy expuesto En esos momentos quizá lo mejor sea rodar Para atrás Bueno, no me interesa Bueno, sí que me interesa Sabes cómo se rueda, ¿no? Aún así te digo que casi lo malo Eso es un parry Muy bien Muy bien, muy bien Eso es un parry Muy bien Pero... Pero es... Es que en qué momento Eres el peor tipo de persona Eres un ca... Eres un caótico Eres un... Caótico neutral Mal, mal Pero mal, ¿eh? En plan ¿Bes a un pavo y...? Madre de Dios Que ahora es un experto del parry A mí me ha costado un montón En dominar el parry También te lo digo Tienes que pillar un momento Ese puntito Ese tiempo que tardas tú en... Te van a matar Bueno Las almas que tenías Las has perdido Solo hay una de almas Si tú mueres Con mil almas Y mientras de camino mueres Esas mil almas Te desaparecen para siempre Bueno O sea Es que está bien Porque Estás intentando el parry Estás intentándolo bien Pero Si mueves El este de la cámara Marcas al otro Estás marcando al arquero Si mueves el este de la cámara Marcas al otro Así, muy bien Muy bien Muy bien Además es satisfactorio Solo hay un truco Para no fallar nunca Tus golpes de espada Marcas Si lo marcas No va a fallar nunca Ahí, muy bien Si, o sea A veces parry Otras veces simplemente Con spamear R1 Se moría ¿Qué dicen? Nada, nada Jorge se está cagando la puta José me ha violento de mierda ¿Por qué le pegas Si podías hablar con él? O sea Es que Pero en qué cabeza cabe tú ¿Ves a un tío? Lo primero que pensas Es matarlo Que yo he visto Solo los ojos Y la cara Pero Pero si cuando te has acercado Ponía abajo ¡Hablar! Estoy practicando Ay, no te lo notas Las muertes Llevas dos más Desde el tío Llevo tres Te has matado una más Sí, es verdad Es verdad Es verdad Llevas siete Me voy a poner el papelito cerca Para acordarme Llevas siete Nada más Eso que te acaba de pasar Si lo marcaras No te pasaría Si tú marcas No puedes fallar Es que vas a ir Hacia el enemigo Si no lo marcas Te puede pasar Que te gire Si antes con la bomba de fuego Te ha pasado lo mismo Que has tirado para ahí antes Y en ese momento Te has echado para atrás Y has tirado la bomba A la nada Vale Marcar es muy importante En este juego Es muy importante Que ¿No? ¿Algo? ¿Qué es eso? Es que está bien que cojas el gusto al parry Porque en esta misma zona Hay un enemigo Que solo lo puedes matar Haciendo el parry Entonces Tienes que ir aprendiendo Venga Ahora con cabeza Cuidado Tranquilo También No te acuerdas Como se hace la patada ¿No? Bueno Vale Bien pensado Pero se la cubren ¿Cómo se ha enviado la patada? Alante En el momento que haces el ataque Pero plan A la vez Ataque y alante A la vez Y haces una patada En plan como Un toquecito ¿Podéis venir ya? Están viniendo Están viniendo Tú Sobre todo Si ves que estás Que te pasa así Que te estás quedando sin vida Y que no puedes matarle Muy bien No No he estado absolutamente cerca Pero bueno Si ves que te estás quedando sin tal Huye Exacto Rueda para atrás Y huye Y apártate Tómate un respirito Y luego ya vuelves a por él Estás marcando al más lejano A lo mejor te interesa marcar al más cercano Sí Muy bien No tienes el equipado El Estus Vale Acércate un poco Te acercas un poco más Le haces eso Le das un pasito Te pones justo delante Lavada Muy bien Pero bueno Está haciendo bien Estoy orgulloso Estoy orgulloso Estoy bastante contento De cómo está saliendo todo esto Solo damos un momento Que mire Si estamos Para, para, para Si mire si estamos perdiendo FPS No hemos perdido un solo FPS Es el Twitch A partir de ahora lo cerraré siempre Culpa mía Lo siento El querer darme una visita Me ha Muy bien Muy bien No estás cabrón Cabrón Pero si era un pobre Buenas tardes Un pobre hombre No te ha hecho nada en la vida ¡Qué noche por mí! ¡Ay, mi Dios! Recupera, recupera, recupera Ay, me estás poniendo muy cachondo Creo que te quiero Yo le he querido Pero se está muerto Ah, pues mala humanidad Ha salido ganando Uchigatana ¿Ves? Lo que yo quería Le ha salido bien No tienes destreza suficiente No puedes llevarla ¿Se la llevo puesta? Ya, pero no funciona Si ahora la usas No hace daño Necesitas subirte la destreza Y entonces la puedes llevar Bueno, espera A ver Ve un momento a la Uchigatana Ve un momento a la Uchigatana Dale a X O sea, cambiar vista Mira Pone que necesitas 14 de fuerza Y 14 de destreza Y tú tienes 11 de fuerza 12 de destreza Tienes que hacer Que esto sea un 14 Y esto sea un 14 Entonces podrás llevar la Uchigatana ¿Y eso cómo se hace? Subiendo nivelitos Vale, pues Entonces de momento Te pones la espada Y subiendo nivelitos Podrás tener la Uchigatana La Uchigatana La gracia está en que Es un arma que mucha gente la pilla Porque es como Al principio del juego Y es muy buena Pero como la has pillado tú solo Y yo no te he dicho nada Te la dejo llevar Si no No te lo hubiese dicho nunca Aún así Me parece muy feo Que veas un tío Lo primero que empiezo Es en matarlo Me parece feísimo eso, eh ¿Sabes que yo tardé Un montón en dominar El parry, no? ¡Ay, Dios! Me está doliendo En el corazóncito Por favor, no hagas eso Pero yo Ahora mismo es como El anime de Goblin Slayer Mira ¡Ay, Dios! Es que ¿Sabes qué? Ojalá Me digas tú De quedar mañana a jugar Que vamos a quedar mañana a jugar Pero ojalá me lo dijeras tú No, yo quiero jugar Sí, sí Vamos a quedar mañana a jugar Es más Es más Le vas a decir A Wacha Wacha No puedo quedar Hasta que no me mate al boss Esto es donde antes Podrías haber saltado La cosa era saltar A lo mejor te matan Es que ¡Oh, Dios santo! Es que Tienes mucha armadura Entonces te hacen muy poco daño Pero en esta situación Ya vas a tener una armadura De bandido y tal Te revientan Pero claro Como tú no ruedas Como no te gusta El concepto de rodar Sino el de bloquear Y hacer parries Lo cual te funciona Extremadamente bien Durante todo esto Creo que no hace falta decir Que en esta casa hayas estado Es verdad Es verdad También uno de los enemigos Te ha dado uno de humanidad Ya tienes un Buenas tardes, caballero ¿Te importaría ayudarme A subir De enemigo? ¿Quién está? Por aquí ya he venido Por ahí no he bajado Sí ¿Ah, si he bajado? Ahí has pillado Un objeto, sí Ah, es verdad Que por ahí ya se yo lo he emboscado Sí ¿Puedes subir? Muchas gracias Pero Pero Da igual No, no, no Yo Por mucho que me duela Tengo que dejarte Que sigas tu camino Este tiene que ser Tu camino de Dark Souls Va a venir, ¿verdad? ¡Eh, je, je! No sé Tampoco es un coloso gigante Es que no No sé por qué le espera Siquiera Porque ya que se ha tomado La esta de venir Yo que sé ¡Se hace un parri! ¡Mita de salto! Terrible Está muy bien, ¿no? Está bien porque No tenía pensado Pero 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 Te voy a hacer Pegarte contra un señor Que necesita solo parris No, o sea, no ¿Cómo puedo saltar? Vale Desde arriba Te lo explico Cuando subas arriba A ver O sea, se hace dando la vuelta Subiendo las escaleras Desde abajo Es que no llegas Sí, sí, sí Por favor Sí, sí, sí Va a ir Va a ir Va a ir A quien tú ya sabes Hombre, que sí va a ir En... Bueno, vale Puedes descansar Y subir un nivel, creo Aquí estaba 14 de fuerza Y 14 de destreza 14 y 14 Vale Que ha pillado la Uchi, Corei No sé si lo has visto Ha pillado la Uchi Katana Vale Eh, ves que te quedan 400 almas Para subir de nivel, ¿no? Vale, ve a tu inventario A tus objetos No hace falta que sea ese Puede ser este también Vale Baja abajo Alma de no muerto perdido La usas Y te dan almas gratis Usas solo una, ¿verdad? Claro, 200 Necesitas 200 más Con 200 más Subes un nivel Pero, pero va A ver Vamos a las 5 a la vez Ya, pero No vas a poder subir dos niveles Entonces Las has perdido Las has puesto en tu AI Para nada Cuando ya las tenías guardadas Vale, sí, pero que Vale La destreza es mejor para Necesitas 14 y 14 Vale, ahora tienes 814 almas Y te faltan 30 y 33 Así que coge algún otro alma De tu inventario Así las vas gastando No tengo más Bueno, pues no Pues ya está Pues intenta Claro Es que no las hubiese gastado yo Pero bueno Ya has subido por ahí Ya has visto que no hay nada Si no cierras el inventario Te vas a llevar un chasque Un chasque ¿Por qué estáis aquí aún? Porque reaparecen Cada vez que descansas En una hoguera Madre de Dios Ha dominado el parry El boss final del juego Se pasa solo con parry No intentes hacerle parry A una flecha Porque no puede ocurrir Sería bastante bien Que yo te tirara una flecha 15 kilómetros Y que es un parry Y yo A 15 kilómetros Me llevará el Pero aquí no hemos venido No, por ahí no has ido Tienes dos caminos ahora mismo Ya, pero no me acuerdo Lo que viene Armadura, carrero, hueco ¿Es mejor? Es más ligera Pero recibirás más daño O sea, protege menos Pero ruedas más rápido Aquí La cosa del peso es Esa Si llevas armadura ligera Te hacen daño Pero tú ahora mismo Haces un fat roll Que es un roll Un giro muy pesado Parece una pelota Que da vueltas Entonces, si vas Con armadura ligera Ruedas muy rápido Si vas con armadura pesada Me cargo los de arriba Y luego vuelvo a la hoguera Y subo de nivel Te quiero la katana De aquí no me voy sin mi katana Te aviso, eh A ver, puedes seguir jugando Ya vas consiguiendo almas Más adelante Yo quiero mi katana No puedes hacer de parry A dos personas a la vez También te digo Me estoy tocando el pezón La cosa está en que El parry se aprende Ese tío que era igual que este Con escudo y espada Que te mató en el siglo de los muertos Ahí se aprende el parry Con ese tío se aprende ¿En quién? ¿Por el que he matado? Ha hecho más parry Que yo en una run Ya me lo estoy viendo Es muy rico de ver, eh El parry es una cosa Muy bonita de ver También es que Como llevas armadura pesada No te hacen esto Muchas veces Pero con armadura ligera Cada golpe de estos Te deja tonto Entonces te encadenan Cinco o seis seguidos Que si eres un mierda Lo dices y ya está No sé si yo Desde luego Y esto lo digo de verdad Estás jugando mejor Que cuando yo jugué Dark Souls la primera vez Cuando yo jugué Dark Souls la primera vez Fue un horror aquello Yo no sabía hacer parrys Memoría Bomba negra Es una bomba negra Lo estás haciendo bien Te insto A que lo abrigues por ti mismo Lo mismo pero mejor Es una bomba Pero hace más daño También te digo que Las bombas de antes Las has gastado Con los tíos del escudo Que las bombas Hay pocas O sea Gastarla en tonterías Pues no La vajilla Buenas tardes Tres señores A lo mejor es una buena idea Échate para atrás Y curarte O puede ser algo bruto Que por algún motivo Te funciona Pero A lo mejor Llegará el día En que no funcione La llave Que te soltó El tío aquel Pobrecito La verdad Es su casa En teoría Buenas tardes ¿Podemos jugar? Ahora están ahí Las almas Tienes que llegar hasta ahí A ver Eran muchos O sea Eran tres Podría haber usado Intentar hacer parry A tres enemigos Cuando vienen los tres A atacarte Bueno Mejor podrías haber huido El parry Es una buena opción Pero no si los pameas Si estás todo el rato Donde el parry 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 Mal Esto no es Sekiro En Sekiro Si que puedes hacer Parry 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 Madre mía Es que me estoy imaginando Un mundo maravilloso En el que Te gusta este juego Y te compras el tres Y luego te compras el Sekiro Y te los pasas Y te los pasas Como súper bien Cosima jugando Dar sus tres Oye Si nos termináramos este Gente Sesiones de venirte a mi casa Y tal Nos lo termináramos La única manera Que el juego haría Conmigo al lado ¿No? No Pero introducir a alguien Al mundo de los souls Siempre es divertido Pero ¿Por qué me seguís? Mirad los de atrás Nadie tiene esa poca vida No hace falta De la parry Esa gente Pues si te quieres chulear Ya encima de todo Pues ya Hace lo que te A ver Eso me ha gustado Hacer el parry Es que es satisfactorio A ver Más adelante Es como Hay una vez Un poco coñazo Pero bueno El parry es el parry Aquí no había Nada ¿No? Ah sí Estabas tú Quiero mis almas Quiero mis almas Porque hay enemigos arriba También Una cosa es el parry Otra cosa es el backstab Backstab es que si Tú te pones justo En la espalda De un enemigo O sea Si le orbitas Y te pones justo En la espalda Y haces un ataque sencillo Como el del Un ataque sencillo Un R1 Le clavas en la espalda Y le haces también Mucho daño Creo que el parry Parry una bomba Creo que el parry Hace como el triple De tu daño base Y la espalda Hace el doble De tu daño base Vamos a ver Si me permitís Tus almas están ahí abajo Toma cabrón Muy bien Lo has matado Completamente Ahora solo tienes Que enfrentarte a dos Pilla tus almas Antes de Bueno Lo has matado Vale Bien Y ahora contra uno Ya Madre de dios Por eso no volvéis Cabrón Tú eres el que me estaba lanzando bolitas Tú eres el que me estaba lanzando bolitas Eso es la patada La patada generalmente la haces sin querer Pero Bueno Voy a aprovechar ¿Me vuelvo una hoguera? ¿Puede ser? Podría hacerlo Podrías hacerlo ¿Debería? Es una opción Toma pa' ti Uh ¡Qué perro! Sí Si te queda poca estamina y tal Pues Te llevas un ¿Ves que los enemigos sueltan objetos también, no? Mira, te has sueltado bombitas Voy a ver si puedo ¿Puedo saltar ahí? Te matas ahí No, no, no Hasta cierta altura no te matas ¿Ves todos esos enemigos muertos? Si tú Vas a la hoguera y subes de nivel Reaparecerán Y tienes que volver hasta ahí Aún así Con 2.900 Podrás llevar la Uchi Yo creo que te da para la Uchi Yo estoy seguro Volvemos a por la Uchi Porque no corres Cuando no tengas que Cuando no haya combate Corres De un lado para otro Hostia, este es tan guapo Que le galleras al suelo Al agujero Fuerza Y te faltan 200 Pues uno más Y ahora te faltan Te faltan ahora 200 238 Para poder Las consigo aquí mismo Si Puedes salir y matar Un par de enemigos Y ya está Buenas fortes No se importaría Que aún no se te da 60 ¿Puedes saber cuánto se dan? Porque este número crece Y te pone cuánto crece Mira, ves Hay como muchas ¿De almas? No, nada Cada enemigo te da el mismo número De almas Cada enemigo te da el mismo número de almas Bueno, a ver No el mismo exacto Es como una franja A lo mejor Te puede dar de 68 a 75 Ya tengo para llevar la uchi Sí, sí, sí Era buena La uchi katana es muy buena Porque además hace hemorragia O sea que sin cadenas golpes Hace daño de sangrado Ganaba algo Si era humano Con huma No te lo voy a poder Ah, lo de las almas Lo de las almas Digo yo Lo de Pero si mueres Deja de ser humano Pero ya no moriré Ya no moriré O sea Tiene menos defensa Pero pesa menos ¿Me hacen daño? También te hacen más daño Claro Si el escudo defiende menos Te hacen más daño Al bloquear Te hacen Lo te he dicho La armadura pesada Defiende más La armadura ligera Te permite Rodar más rápido Me acabo de pillar Un maletín Para llevarnos Los vapers a Morella Eso es el corey El coreycito chingón Es algo que Mira hijo Mira lo Mira lo que te dices Ay Es verdad Tiene una pancha en la mano No te lo tomes Vale Cambio de plan Ah si Que plan No soy yo aquí Es aquí Es como si hubieses Jugado a ese giro Una referencia Que no entiendes Ojo cuidado Ojo que te lo vas a llevar Ojo que no tienes Ese eres tú Puesto Bueno Ha salido De la situación Cuanto menos No ha muerto Ninguna vez más No no Es verdad Solo siete Seguro Yo veo que te has matado Una vez más Los tíos de las lanzas Pueden ser A ver Luego haré las cuentas Y pondré un contador de muerte El problema es que como no tengo dos pantallas No puedo poner un contador de muerte Si no Podría el modo estudio de OBS Y voy cambiando Será re panocha eso Pero no puedo Si Casi todo suelta en su armadura Y espada ¿Es por aquí ahora? Eh Yo no te voy a decir por donde es Con vosotros ya las he tenido antes Y no ha molado una mierda Así que No tienen más bombas Y creo ya que para todo el juego No tienen más ¿Espada qué? Espadas Espadas Da igual si ya se va la Uchi Atento que no habías puesto el Estus Habías puesto las bendiciones divinas ¿Para qué no las bendiciones? La bendición divinas te recuperan toda la vida Pero no se regenera O sea Son como un Estus extra Si te Si estuvieras en un boss Y te quedas sin Estus ninguno Pues Lo puedes usar Está cerrado Como su corazón El caso es que no me acuerdo Cómo se abría esa puerta Podría ver si explotaba Explota Si le tiras una bomba ¿Tú crees que de verdad hace falta Ver si eso funciona? ¿No tengo más bombas? Las has gastado todas Te quedan dos ¿Voy? Los mensajes a veces tienen razón No está ¿Dónde está? ¡El boss! Ahí ¡Hijo de puta! No les pide ni el nombre ¿No? Demonio de Tauro Eso es lo que tienes que matar No sé cuántas armas tenías Pero olvídate de ellas ¿Sabes cuál es el problema? Que Ahora quieres llegar hasta el boss ¿No? Sí Pues llegar hasta él Requiere matar a toda esta gente Porque si vas rápido Muy bueno tienes que ser Para llegar Puedes ir rápido Puedes ir corriendo Porque no tienes nada que perder Esto lo está aparte Esto es muy del principio En plan Llegar hasta el demonio de Tauro Requiere que mates a todo esto Pero porque no eres bueno O sea Si puedes ir corriendo Perfectamente Pero cuesta un poco Puedes intentar hacer lo que quieras Ir corriendo O O O matarlo todo Desde luego No le den la espalda a nadie O sea No es la mejor opción Pero bueno ¿Has llegado hasta el boss? Es más de lo que yo creía Que conseguirías La verdad Solo por eso Estoy orgulloso Muy orgulloso Mira Si ahí tuvieses Muy un poco más Le hacías un backstab En la espalda No Cuando estés sin estamina Rueda No 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 puedes rodar sin estamina Pero que es la mejor Que la mejor idea No es No Échate para atrás Cuando te quedas sin estamina Y te queda un poquito Intenta echarte para atrás Y así recuperas Porque si te quedas sin estamina Y atacas Y atacas Cierres mucho tiempo Y pierdes mucho tiempo Que el enemigo Va a usar para atacarte Porque los enemigos Tienes estamina Pero los enemigos son muy raras Es como que tienen más Siempre que tú Es que me quiero guardar las bombas Para Pues matalos 1 a 1 Muy bien Un rico parry También te digo una cosa El demonio de Tauro Es difícil Para los novatos Porque Es la primera vez Que te cuentas A un señor Que quiere pegarte De verdad Y bueno Pero tiene sus truquitos ¿Vale? Tiene como sus cosas Que yo no te voy a decir Claro Te das cuenta Que este intercambio de golpes No ha sido bueno para ti ¿No? No Si al final te vas a saltar de espadas Otra cosa es que en este juego No se puede vender objetos ¿Vale? O sea Puedes vender Pero a lo mejor Te dan 10 almas Y 10 almas No valen nada ¿Pero 10 almas son 10 almas? ¿Venemos con la piedra? Bueno ¿Y de dónde aparece el cabrón este? ¿De la torre? ¿Tú crees? Bueno Bien hecho Te das cuenta De una cosa Que está pasando En este combate ¿No? Voy a parar ahí arriba Y te reviento Exacto Tienes que ir ahí arriba Y reventarle Van dos Van dos Que verdad No lo he intentado No lo he intentado Se te acumulan Hay muchos Intenta ir corriendo Si total no tienes nada que perder Intenta correr Todo el rato Correr, 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 correr Hacia el boss Pasa esta gente Y cuando te quedes trabado con uno Rueda No has rodado hacia el rato correcto Pero bueno Intenta recuperar un poco esta mina Y cuando te vayan a atacar Rueda, eh Vale, corre, 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 corre Muy bien, muy bien Corre, corre, corre Cuando estés tranquilo Recupera un poco Y ahora sigue corriendo, sigue corriendo Muy bien, muy bien, muy bien No pasa nada, no pasa nada Bébete un Estus Te estoy diciendo para que lo hagas rápido Pero esto no lo va a hacer más veces Corre, corre, corre No pasa nada Estus No pasa nada Son daños colaterales Vale, ya has llegado Chaval, en cuanto subo a la turri Te voy a riar una hostia Y como te agarra y vamos La cosa es esa Llegar al boss En te comidas rápido Porque si no se te va a hacer muy bola Y contra este Bueno, no me voy a callar Es que estoy hablando No van a entrar No van a entrar No van a entrar ¡Mira aquí! ¡Eh, men! Que tenemos que hablar Son hermanos, ¿eh? En el lore del juego son hermanos Esos dos ¡Hala! Los dos muertos Y el modo de soldado Hostia, cinco ya de esos Bueno, es distinto De soldado y de guerreros Son iguales Ah, porque sale el sol Espérate, y si hago... No tiene su gesto El gesto se desbloquea en el juego ¿Cómo me lo cargo, por cierto? Al boss Un paciente y con saliva, ¿no? Es un boss La vida, cuando lo mato O sea, ¿se regenera la vida? Eh, claro Cuando vuelvo Claro Ahora está full de vida Bueno Hombre Hombre No te crees tú que puede llegar Dale un golpecito Y ya la intentaremos mañana Él está a tope Como debe ser Joder, puto ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hajajajaja! ¿Y qué sabía que iba a pasar? ¡Hajajajajaja! ¿Y qué sabía que iba a pasar? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Qué? Yo no lo sabía O sea Era una cosa que podía pasar ¡Hajajajaja! De caso ¿Qué hora es? Seis, seis, seis ¡Venga, va! Un Intel Un Intel Vamos a hacer una cosa mejor Vale, un intento más Y te presento a un amigo Que no has conocido Es un amigo de todos Un intento más contra el boss Y te presento a un amigo Es un amigo, es un amigo A ti te va Es un amigo de todos los niños Un golpe de escudo Pero me han hecho un golpe de escudo Cosas que no te pasarían si fijaras Hacer un parry hacia atrás Vale, cuando estás en la animación de parry Eres inmortal, pero ahora te van a morir Esta noche pondría a juntar los videos Para hacer solo uno de dos horas Dos de una hora Te ajustas demasiado a tu vida O sea, de momento te sale bien Pero intenta siempre Que recular es una idea Bien, tres, eh Bien, tres, eh Muy bien Te acercas un pelín Haces el parry Te haces un pasito Y ataca Pero Sabes como no te pasaría esto, ¿no? Venga, bien Esta vez se hace Y jajas Es que es la mecánica más importante El juego junto a rodar Y parry O parry menos Te puedes pasar el juego Sin hacer un solo parry Pero ¿Es doloroso esto, eh? ¿El llegar hasta aquí? Sí Un poco Pero cuando lo mates Cuando mates a este boss Vas a sentir Ese sentimiento Ese sentimiento que es ¿Cuándo está esto aquí? Sentimiento que es Dark Souls Vencer a un boss Que te estaba tocando las pelotas Y ese sentimiento Eso tienes que repetir Como unas 20, 30 veces más En el juego Tienes tanto rango de Pero que no lo hagas parry A la flecha Que no vale para nada Tienes tanto rango Que le hagas parry muy lejos Venga, va, Josema Yo confío en ti ¿Hay algún secreto? Dime alguna Antes que nada Aprende de tus errores, eh O sea, antes ¿Qué ha pasado? Te ha tirado ¿Por qué? Porque está roto el sitio Vale Entonces ¿Qué podrías intentar hacer? ¿Por este lado? ¿Qué podrías intentar hacer? Meterme por este lado Que está abierto O sea, que no está cerrado Que no está roto, perdón O lo puedo empujar Y que se caiga él Los speedrunners lo hacen No creo que tú puedas Porque es como buguear al juego Vale Regula, regula Te has dado cuenta Que te ha pegado una leche Te ha dejado media vida Y nada más levantarte Le has pegado Mal idea Nada más levantarte Pues lo quieres el amigo Ah, vamos a conocer al amigo Venga, va Avanza Como si fueses hacia el boss O sea, haciendo todo esto Hasta luego Eso nunca había pasado No sabía que eso podía ocurrir Sí, avanza como si fueses hacia el boss Es el amigo de los niños No sé si es un amigo Que tú vas a tener que matar algún día Pero me calla ¿Qué churras has tenido ahí, chaval? Yo pensaba Yo pensaba que te mataba Ya, pero te ha pasado una cosa Que es el efecto souls Que es que ya ibas como lanzado Y esos tres casi te revientan Y es lo que pasa Que tú vas pensando en el boss Te confías Vas corriendo Y te echas una paliza de la leche Tres enemigos son muchos enemigos Que tú puedes decir Que con tu espada Puedes matar a varios apes Ya, pero el día que no lo hagas Te van a reventar Mira, si lo he dicho Hubieses girado un poquito más Le hacías el backstab Eh, sí, limpia la zona Tienes que limpiar esta zona Que te mueras, coño No te tomes nada Correy, vamos a ver al amigo De los niños Y ya terminamos En directo Por hoy Ya está bastante bien Mañana sí, eso más Ya veremos No lo sé Tenemos que ver Mañana que era viernes Ves que cuando tienes El escudo puesto Recuperas mucha menos Estamina, ¿no? Muy bien Vale A ver si de ahí arriba No se ha faltado Los mates Eh, curate Y ahora baja Por la derecha ¿Aquí? Sí Sigue recto ¿Llega los mensajes o...? Eh, no Sigue recto Y está el amigo de los niños Me das un tiempo para... Digo, llegas a matarlo A la primera Y te hacía una pájara Més Llegas a matarlo No, pero... Bien ¿Vale? Bien O sea, eso es lo que tengo que hacer Con el rato Parry También has visto otra cosa También has visto otra cosa Que es que cuando... No quieres nada de jugar, ¿no? Quiero intentar cargarme Cuando... No te va a llamar la WhatsApp Para que vayas a ningún lado Me estará llamando ahora mismo Pero bueno A ver... Yo no quiero hacer ningún problema luego Porque luego me va a echar la culpa Es que me coges al novio Y no me lo sueltas Eh, bendita la vuelta, ¿eh? Me cae muy bien Pero... Pero... Pero sí Lo has pillado O sea Hacerle parry Otra cosa que quizá te hayas dado cuenta Es que cuando está en el suelo Un enemigo No le puedes hacer daño Tiene como un tiempo de invulnerabilidad Entonces no pierdes... Si está en el suelo No pierdas tiempo Pegándole Porque vas a perder el... Estamina Vas a perder estamina para nada Porque se va a levantar Y va a ser inmortal Hasta que esté de pie Uf Y ese señor ¿Dónde sale? No sé Creo que viene De la primera zona Aquí la gente lo que hace Es al caballero este Se lo sube aquí arriba Y la zona está más o menos abierta A la zona donde acabas de matar a estos tres Ahí más o menos Le intenta hacer el backstab La gente intenta... Otra opción es Rodar sus ataques Ponerte detrás y pegarle Pero la del parry Es la más lógica O sea Es más lógico Porque los ataques Al fin y al cabo Son como legibles O se puede ver bastante Lo que va a hacer La idea es hacerle el parry Pero ese bicho está ahí Como para... De hecho Originalmente Esto es un dato de conocimiento de videojuegos Originalmente Ese tío iba a ser literalmente inmortal Iba a tener una vida absurda Y una fuerza de matar de un golpe Estaba hecho para que los jugadores lo viesen Y dijesen ¿Qué hago con este tío? Y nadie pudiese matarlo Pero lo bajaron Ahora es algo... O sea Es difícil Es tocho Pero es asequible El barge Impone Ese señor Amigo de los niños ¿Qué tal es? ¿No tengo la que explote? No Ahora mismo no Bueno No la estarás caballero O sea que no lo... Intento no matar Quizá quieras quitarle el menú ¿Qué hago con él entonces? ¿Me lo salvo para arriba? A lo que quieras Le puedes matar donde te dé la gana Subirlo es una opción Si corres Te va a seguir Te va a seguir Da igual O sea Da igual la distancia que hagas entre él y tú Te va a seguir Tendría que haber limpiado a esos cabrones Puede ser No No te van a hacer nada No lo... Me voy a matar Aquí no entras, ¿verdad? Yo creo que sí No le hace falta para matarte Entrar, ¿sabes? No creo que quieras luchar contra él aquí Cabeza feia, Josema Mira sus ataques Lo has hecho una vez Puedes hacer los 50 Que hace falta No jodas No Mira bien sus movimientos Y mira bien lo que va haciendo No te pongas una bendición divina Bueno, eso es una bendición divina No pasa nada Quizá este no es el mejor sitio Para pegarse contra él Quizá el hecho que te hayas salido De la zona de combate Que habías planeado No es el mejor movimiento Sigues teniendo las bendiciones divinas ocupadas Cuando puedas pontear Stus Vale, usa un Stus Ahora Vale, fíjale Cabeza fría Vale, piensa tu tiempo de parry Piensa el tiempo que tienes Muy bien ¿Por qué te has curado? ¡Te he equivocado! No pasa nada Muy bien Muy bien Puedes hacerle parry a cualquier ataque Incluso la punzada Fíjalo Fíjalo otra vez Que no lo has fijado Y ahora Tranquilo Vale, no pasa nada ¿Ves como tus golpes no le hacen una mierda? Solo los parrys le hacen daño de verdad Vale, te quedan dos más Ánimo, ya lo tienes Fíjalo Deja atacar No te queda Stus No pasa nada Lo estás haciendo muy bien Muy bien Muy bien Le queda un parry Literalmente un parry No te preocupes Fíjalo Aguanta No pasa nada ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y tú qué me das? Un trozo de titanina Se usa para mejorar armas Muy bien ¿Abajo qué hay? Un anillo Creo Lo puedes poner Un anillo para cual Oye Has matado al caballero Negro a la segunda Bien Ha habido momentos De mucho sufrimiento Bien Los anillos te los puedes equipar ¿Tú crees? Espera Que den el amigo Este es el amigo Del amigo de los niños Acabo de matar a tu jefe Perro Dentro del lore Técnicamente no son jefes Pero casi se lleva el agro De 43 43 430.000 enemigos Dice José me ha estado OP Pero casi se lleva el agro De 430.000 enemigos Ahí no hay nada Agro es cuando Un enemigo de pronto te ve Está parado Te acercas Y te ve Eso es el agro Ah que me sigan con los 400 y pico ¿No? Sí O sea que te has estado Lo voy a dejar por aquí Inténtalo Pero un último Venga A ver ¿Qué partida puede ser esta? Venga va Si haces un último intento De hecho es que no tienes estos Algunos No Espera No No Iba a hacer una cosa Iba a darte un regalo Va Sube hasta donde está el boss Pero no entres en la niebla Gírate No entres en la niebla Gírate Mira ese barril El último de todos Ese No El último de todos Mira lo que bonito es ¿Dónde va? Mierda Titanita La titanita es esa para mejorar Ahora Tienes dos opciones ¿Vale? Volver a la hoguera Y gastar esas almas Para subir un par de nivelitos Y dejarlo de aquí O darle un último intento Hay otra forma de volver a la hoguera ¿Quieres volver? Hay otra forma Dale a tu inventario Ve ahí donde Antes tenías cosas Y las has ido gastando todas No Donde el estus No hombre No le quites el estus Para el lado del estu Toto culo Ahí Baja para abajo Ahí Hueso regreso Ahora úsalo Se usa con el botón ¿Dónde que se usa el estus? Y ya estás en la hoguera Te da para subir un nivel nada más A partir de ahora Cuando subas fuerza o destreza A ver un momento Que mine una cosa La resistencia me viene bien Mira a ver te cuento La Uchikatana Vale La Uchikatana Tiene Una Nada Una nada En fuerza Y una B En destreza ¿Qué significa eso? Que escala en B ¿Qué significa eso? Cuanta más destreza mejor Cuanta más destreza Más daño hace La Uchikatana Entonces Si tienes que elegir Antes de subirte Fuerza o destreza Súbete la destreza Que luego implicará Que si vas a ir a destreza Vas a llevar la Uchi El resto del juego O gran parte de él Vale pues Para el juego Se apaga Ya está Ah se apaga y ya está Si, si, si Espera Pues Sale Y ya está Uy me dejas todo sudadísimo Tienes el mando lleno de sudor Ahí Ya veo ya Bueno Eh Primero directo de Dar De Minero Souls Ah Minero Souls Minero Souls Muy bien Estoy muy contento contigo No has matado al demonetauro No es lo que esperabas Pero Me está llamando la vuelta Pero está bien Ala Si porque a lo mejor es la chica Que acaba No pero acabáis de subir a alguien Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Muchas gracias por habernos visto Coray Adiós Chao